Vamos a esperar a que se empiece a conectar la bandita, estamos degustando una puntita de café, banda aquí en Clínica Ave de Paraíso, aquí en compañía de mi carnalito Dani, de mi carnalito Richan, de mi padrinito Richard Grandote. No, estamos viviendo la unidad, bandita, acaba de llegar mi carnalito Dani, y como siempre atendiendo como es, porque también si fuéramos saludable, anda, seguro estoy y siempre lo habíamos hecho, nos atendemos muy bien, gracias a Dios, porque sentimos eso de lo que es la hermandad, la fraternidad, y es bueno, es bueno así, de repente cuando, cuando el servicio demanda que él ande por allá, nosotros por acá, y así, pues a veces el tiempo no nos da, para que nos reunamos, pero pues, ya gracias a Dios nos estamos, no nada más nos unimos para estar juntos, sino para hacer algo juntos, y pues está chido bandita, gracias a toda la banda que nos sigue, que nos sigue en las redes sociales, gracias por sus comentarios, bandita, a toda la banda, a toda la banda, muchas bendiciones, como has estado canalito Dani, como has estado hermano? Un saludo a toda la banda de aquí, desde la, desde la clínica de Paraíso, este, yo contento, contento, contento con mi servicio, este, eh, agradecido por Dios, con la vida, con mis carnales, con el padrino, con, con Richard, ¿no? Un, este, un carnal que me ha demostrado su lealtad, y este, y que me abren sus puertas, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Yo hacer amigos, hacer compañeros, como Les he dicho, yo no tengo pedos con nadie, y, y lo bonito, ¿sabes qué? Es llegar a, a, a un lugar, y que te abran las puertas, y. Está chidido. Y eso es, eso es de poca madre, ¿no? Y eso es lo que ha dado doble A, compadre. Claro, claro. Igual, ustedes, toda la banda que, que, que se conecta, toda la banda que, que, que nos sigue, que nos sigue en las redes sociales, este, pues aquí andamos, aquí andamos en servicio no paramos y pues para mí es un gusto también estar aquí con ustedes, contigo Carmen, gracias a pesar de todos los comentarios, a pesar de de toda la gente que está en contra de lo que hacemos pero pues nosotros no lo elegimos o sea que una disculpita es real y agradeciendo, agradeciendo porque pues acaba de mencionar mi carnal Dani, algo muy muy bonito banda antes de que se vaya padrinito miren banda, yo desde que me invito a compartir aquí mi carnalito Richard tanto como mi carnalito Richard como el payo, el padrino Ricardo me atendieron de poca madre yo no sabía que al tiempo pues iba a lograr que quisiéramos la unidad y que le doy gracias a Dios solo por hoy estamos trabajando muy bien gracias a Dios y gracias padrino gracias a ustedes dos por abrirnos las puertas porque llegamos con hambre y no es así que ustedes la canten sino que y luego luego así sin que te conozcan estos dos seres humanos nos van a andar te dicen siéntate a comer pásate échate un bañito ahí acuéstate ahí duérmete o sea y eso es algo maravilloso de verdad de corazón gracias padrino pues más que nada padrinito para eso son estas estas casitas de ayuda ¿no? para eso son padrinito ¿no? para compartirlo para compartirlo padrinito y también este de algún modo pues eso se gana padrino ¿no? y todos nos lo hemos ganado y de eso se trata ¿no? decir dice por ahí la literatura ¿no? la unidad y eso es lo más chingón eso es lo más bonito y lo más hermoso padrino claro padrino ¿no? la unidad diría este mi padrinito Néstor ¿no? la unidad es la que hace la fuerza claro padrino claro ¿no? y esa es la fuerza que tenemos padrino ¿no? para continuar hacia adelante claro y que estos lugares pues más que nada este pues el poder superior como yo lo consigo pues lo siga sosteniendo ¿no? él es el que da todo él es el que hace todo el poder superior gracias muchas gracias chido padrino ya sabes que si no es el video padrino no es el video gracias de corazón por aceptarnos aceptar a la banda así es padrino chido padrino ya que hay lugar padrino y bueno te pito padrino si ahora te pito porque andas nexado ya sáquenme te pito por allá ahí está su casa padrino ya está su casa padrino ya está su casa padrino o sea compartí por allá padrino también ¿no? no más que tenga un poquitito de tiempo porque ando siempre todo el tiempo ando muy apurado muy apurado dentro del servicio dentro del servicio pero por ahí lo atendamos y por qué no mi padrino nos damos una vueltecita ya sabe que es de corazón chido padrino gracias padrino oiga me iba a comer oiga me iba a comer oiga me iba a comer sí padrino oiga lo que me prepara chuchito aquí está mi compañerito de cocinas ahí está ya lo conocen ya también así son famosos ahí el chuchito es el que siempre me atiende ¿no? es el que siempre me prepara mi ahí mi dieta balanceada ¿no? para que adelgace más ¿no? y esté en forma así hubiera atendido a su vieja y no se hubiera ahí ¿cómo? 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 así hubiera atendido a su vieja y no hubiera que ya no se quiera ahí no, no, buenas tardes chico padrino oire pues ando a preparar los helados alimentos para el padrino ¿no? sí no, la verdad es que siempre que venimos también este ¿cómo te llaman? chucho el buen chucho este pues nos atiende la neta nos atiende todo mal ¿cómo debe de ser tu avión? tiene buen sasol ¿sí? 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 aplícate no es la mejor que mi vieja no es la mejor que mi vieja ya ni mi vieja me atendía así como mis alcohólicos y únete a nosotros hermano únete únete y hoy cuando tengas oportunidad pues vas a salir con nosotros y claro viene el siguiente paso vamos a seguir haciendo el servicio vas a brincar de cocinero a orador porque un orador hace oradores a huevo y es que eso es lo bonito banda miren ese es el servicio por ejemplo chuchito pues ya lo conocen ya han salido varios videos gracias a Dios y lo hace de buena voluntad lo hace con el amor a veces sabes ser lógico sin altura de chama ¿no? ese es el servicio de la cocina pero eso es lo que lo engrandece bien de poca madre carnalito Richard ¿cómo estás hermanito? hola carnalito ahí hermanito para que ahí te vamos a ponerlo acá para salir los tres hola hermanito chito hermanito ahí se ve chido así ahí está muy buenas tardes a todos pues aquí una vez más haciendo el servicio y sabes hermano Néstor Dani en canalita Seina y pues ha sido una cuestión este centro esta casa pues no es de nosotros es del poder superior y la he hecho para todos nosotros hermano y es un placer poder estar haciendo el servicio realmente para mí pues he vivido grandes experiencias a través de que conocí a mi carnal Néstor ¿qué hablas hermano? posteriormente a mi canalito Dani y y sucesivamente así mucha gente que falte por conocer dentro del servicio pues es algo agradable algo chingón para mí realmente porque dentro del servicio he podido darme cuenta que se va aprendiendo cada vez más y es algo es algo chingón y pues estar aquí con mis carnales yo la neta yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo yo soy uno de sus fans tablas hermano también somos fans y y voy aprendiendo y me da gusto y es un placer para mí andar con gente como ellos a Chile porque son gente de grande experiencia y a través de eso he podido aprender más me ha podido dar más herramientas para poder seguir continuando yo soy un enfermo alcohólico drogadicto y entonces a través de que mi canalito Néstor me ha me ha hecho la la cordial invitación de poder acompañarlo dentro de de su servicio que ha sido algo chingón hermano pues después posteriormente también este estar con con Dani y andar dentro de de la misma de la misma onda diría mi padrino de la misma onda está chingón y pues aquí andamos hoy vamos a un compartimiento que mi canalito este me está invitando hermano también eres invitado hermano y un chingón saludos ahí para el grupo Buenos Días Miró Buenos Días Miró vamos a ser ahí en Cautépec Barrio Bajo allá al ratito vamos a estar ahí por ahí vamos a andar pero yo se doy los controles a los expertos porque todo tú también eres experto hermano saludos y bendiciones a todos aquí hermano también eres experto y eso es lo chido banda que a través de o sea así fue como se dio mi canal empezó a ver los videos Richard Richard empezó a ver los videos digo este güey está en mil puntos locos me date su locura y nos empezó a seguir y al día de hoy pues mira hoy bendito sea Dios estamos juntos y en una onda chida como siempre banda pues hay crítica que es constructiva hay crítica que nos avientan pero pues en cierta forma nos vale verga la neta no dormimos no dormimos estamos bien tristes una disculpa una disculpita por favor ahorita nos vamos a meter al sauna una disculpita una sangrita ahorita ahí para mi carranito ¿dónde vas hoy hermano? oye este pues al rato vamos a salir a a provincia ¿no? a provincia sí vamos a estar en Puebla en Oaxaca y de ahí saltamos ay ¿cómo se llama? bueno ahorita les aviso porque no vayan a caer no vayan a seguir andamos de gira pero que te vaya bien hermano sabes que estamos en contacto hermano las bendiciones y todo porque pues es esa parte en la que así como sea nos vemos en las publicaciones de las redes sociales nos mandamos whatsapp de repente una llamadita ¿cómo estás? es carnalito igual cuando yo he salido y se queda aquí mi carnal o mi carnal anda por allá mi carnal por allá o sea todos nos estamos monitoreando ¿cómo estás? es algo bien lindo es algo bien hermoso que sepas que encuentras así dice mi carnal hace tiempo decía que él no era de amigos pero yo pienso que hoy sí está empezando a saber de amigos porque se ha encontrado una amistad cosas chidas pues él ya lleva un chingo de tiempo en estos pedos lamentables o sea que nos guían Dios y él lamentable es el más veterano de todos nosotros y vamos siguiendo sus pasos y acá ¿no? pero pues esa es esa parte de que todos necesitamos de todos y en algún momento así como lo dice mi carnal él me ha visto llorar yo lo he visto llorar he visto llorar Richard Richard me ha visto llorar y en un onda chida en un onda de de estar unidos de vamos a echarle huevos estamos juntos unidos somos más fuertes y eso es lo chido ¿no? bueno sí carnal inclusive compas este o sea tenemos pedos o sea también no crean o sea todo lo que se ve dentro de las redes sociales y cosas así ahorita estoy pasando por una situación difícil banda este a toda la banda que nos ve a toda la banda que nos sigue este hagan una oración mi hermana tuvo un accidente ahorita está en está en el hospital está en coma y este y pues también tenemos problemas pero pues la vida debe de continuar y estoy al pendiente también de eso ¿no? para toda la banda que piensa que el hecho de andar de un lado a otro pues es un servicio que nosotros hacemos y que hoy nos dedicamos a esto ¿no? pero aún así pues hay problemas hay dificultades con la familia y hasta uno mismo banda ¿no? este pues andar de un lado para otro se juega la vida hay mucha gente pues señala critica ¿no? y yo creo que o sea aquella gente que señala que juzga y que critica y no sabe que muchas veces nosotros andamos en moto y este y precisamente ¿no? mi hermano andaba en moto este tuvo un accidente y este y pues ahorita está en coma banda ¿no? entonces hagan una oración yo casi no me gusta pedirles nada ¿no? pero en esta ocasión este les pido banda ¿no? que hay en sus oraciones hay en sus grupos ¿no? este cada que terminen la junta hagan una una oración por mi hermana y este y está delicada está está en coma compañeros pero pero ni pedo pues esto tiene que continuar ¿no? este tenemos muchos compromisos pero pues nada nos detiene ¿no? ahora sí que sí es la voluntad de Dios así es y pues hay que seguirle o sea no hay de otra no hay de otra ¿no? no somos superhéroes como mucha gente lo piensa ¿no? o sea también comemos también dormimos hay veces que poquito ¿no? pero pero lo importante es el espíritu inquebrantable de nosotros los los que andamos caminando la milla ¿no? porque hay muchos que se andan arrastrando dentro de la milla si nosotros nosotros le caminamos le caminamos millas kilómetros ¿no? nos bajamos de un carro nos subimos a otro topistas carreteras motos metro taxis Uber a pata baja sube con hambre con sed de repente recuerdo recuerdo una vez bueno antes de que se pase eso por favor bandita de todo corazón una oración para su hermana de mi carnalito Dani por favor bandita les echo humildad no sé qué es eso pero es muy bien bonito una parte así la oración es muy poderosa mira fíjate dando es como se recibe y me lo ha enseñado mi carnal me lo ha enseñado la banda también Nena Mendoza allá en Estados Unidos su hija su hija tiene un problema con este con su bebé está a punto de dar a luz pero está teniendo muchos problemas y una oración también por la hija de Nena Mendoza se me olvidó el nombre ya o sea es una manera en la cual una experiencia así rápido 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 estaba en prisión y llegó un padrino llegó un padrino Richard y nos compartió una experiencia que era una vez que a su hijo se puso bien grave llegó urgencias 24 horas y el doctor le decía que no pasaba las 24 horas o sea la noche no pasaba pero era el otro día tenía un servicio hermano el padrino y que le dice a su esposa sabes que yo me voy al servicio te voy a dejar aquí y que su esposa le dijo como cree estás loco si el hijo está moribundo ya está y el padre le dijo no voy al servicio fue al servicio y regresó y su hijo había empeorado había empeorado y su esposa le dijo así como bajó ahí están tus alcohólicos ya viste ve tú fuiste al servicio y tu hijo aún ya sigue peor y al otro día tenía más servicio el padrino y que le dice y mañana voy a ir a otro servicio sí o sea los padrinos de adeveras como nosotros de adeveras y agarra y su esposa pues viene enojada al otro día se va al servicio y cuando regresa dan de alta subidito o sea la perrota la perrota dice Dios tú encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas hermano entonces mira tú andas en el servicio él es un hombre de fe Dios te utiliza mucho hermano primeramente Dios tu hermana va a salir adelante hermano en el nombre sea de Dios así como también de nena Mendoza también su hija de nena Mendoza un saludo un saludo y también todo va a estar bien primeramente Dios claro que sí claro que sí claro que sí muchas gracias a Solecito Alvarado que sirvió muchas gracias al carnalito Juan Carlos de allá del grupo donde fuiste el chabadito allá en Toluca que nos fuimos el domingo un saludo un saludo un saludo a toda la banda a toda la bandita mira todo pasa por algo no te desesperes tú sigue chambeando y las cosas se te van a dar claro que sí no te desesperes así son las cosas así es no quieren entender apenas igual pues algo así similar mi viejo así nos guindas pero pues Dios sabe que Dios bendiga a esa persona no se va a decir el nombre que Dios bendiga a esa persona donde quiera que se encuentre un rayo de luz la verdad es que sabes que que luego vuelven a cruzar las puertas y para eso estamos para volverlos a recibir así es las veces que sean necesarias las veces que sean necesarias la máscara ya va a ser con mayor amor firme no sí pero pues qué bueno qué bueno que estés aquí carnalito chido chido hermanito siempre es un gusto van a siempre es un gusto saber de ustedes de venir aquí a la casa de mi carnal casa de ustedes hermano este y estar aquí no y estar disfrutando de un cafecito o de un cigarrito porque ya saben que la temática ya cambió por un tiempo por un tiempo nada más si puede con las drogas tú crees que está muera en la hora si dale pero eso es convencible hermano es convencible y un saludo a toda la banda que nos está viendo a toda la banda que va a ver este video un saludo que Dios los bendiga que Dios los llene de bendiciones ¿no? a todos los retractores también que Dios los bendiga sean felices porque ir a al Chile mañana va a ser tarde este pedo que la vida la vida se va él no tiene regreso ese es el pedo entonces hoy hoy es un gran día hoy es el el mejor día de nuestra vida porque mañana ustedes saben quién sabe a Chile hoy es es un gran día está como el güey que siempre se estaba quejando de esos güeyes que desayunan comen siempre se están quejando siempre se están quejando de todo ya déjense de quejar y empiecen a vivir la vida porque la vida nada más se vive una vez ¿no? y cuando la ves de frente la pinche maldita muerte es cuando ya le quieren echar ganas entonces yo creo digo es un mensaje un mensaje que se da a través de las redes sociales a toda esa banda que sigue en depresión que no tiene acérquese a los grupos banda no hay otra ahí está la magia la magia y ahorita decía algo mi carnal la amistad yo se los he dicho banda pero ahora también ya las cosas ya cambiaron la temática ya cambió hoy quiero creer en la amistad creo en mi carnal neto en mi carnal richa me han demostrado me han dejado hasta este carnal me ha dejado hasta su cama me ha ofrecido su casa y usted sabe que yo no vengo por un taco hasta su vieja no 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 ya estamos capacitados a dejar el servicio que sea rotativo usted sabe que yo nunca voy por un taco pero siempre que llego la neta es que me atienden a toda madre y de siempre yo creo que también es algo que me ha ganado a través del tiempo y pues me dejo que a la realidad me cuesta trabajo pero pero no hago ganar hoy hoy me hago más fuerte porque sé que tampoco no estoy solo y que sé que encuentro con mi banda con mis carnales ayer tuvimos también un atercado por ahí y pues me dice no es que tú no debes de actuar así pero una cosa es ser más pendejo o pendejo hemos llegado si pendejo no soy yo navego con la cara de pendejo pero pendejo no soy y pues yo aguanto yo aguanto los comentarios la gente que se mete conmigo o que se quiere meter así con cosas personales mías y yo aguanto yo soporto la broca es cuando nos veamos y mando un mensaje porque luego ese es el pedo que te ven y te saludan como sin nada si atrás del teléfono son bien valientes y tampoco no estoy tratando de mandar mensajes a casos criminales no simplemente a mí me enseñaron que en una junta así te caiga en la verga que te caiga en la verga vas a terminar abrazándolo y ni pedo así es esto hay que echar humildad y hay que trabajar el programa y así es esto así es esto entonces donde nos veamos ahí vamos a estar ahí vamos a estar invítenos a sus grupos ahí vamos a estar hay veces que hay servicios que se dejan de cumplir no es porque uno quiera ya está aquí mi carnalita no quería salir pero ahorita vamos con ella no es porque uno quiera pero a veces se sale de las manos banda pero pero difícilmente dejamos un servicio un servicio tirado entonces pues ahí les mando un gran abrazo a toda la banda bendiciones acuérdense 16 y 17 de septiembre a la bendición a la banda estaremos presentes primeramente Dios doble a la mexicana 16 y 17 de septiembre con la madrina Luquita Alonso saludos a Luquita Alonso claro que sí hermanito ahí la dirección es vocacional 7 se encuentra en Ermita avenida Ermita este alcaldía Iztapasanza Iztapalacra o Iztapalapa como quieran es lo mismo este a la vocacional 7 el horario ¿qué hora va a ser hermano? a las 8 de la mañana desde las 8 de la mañana para la gente que quiera servir la gente que quiera coordinar una junta necesitamos ahorita 20 grupos banda 20 grupos ahí manden su su número el padrino de Morelia sí ya también lo ya lo ya lo ya lo ya hay que al que quiera coordinar banda una junta este mándenos su su número y este y ahí vamos a estar pendientes los vamos a meter en la cartelera 170 expositores van a ver artistas sí van a ver nosotros a huevo una disculpita una disculpita a huevo si caigan levantan va a estar de pocamado me meto bien chingón señorita ¿cómo estás señorita preciosa hermosa? hola banda buenas tardes pues aquí llegando del servicio bien contentos bien fodonga bien este pero con actitud ¿no? que es lo que cuenta este nada más para hacerles el comentario mis redes sociales están cerradas por ahí andan unos perfiles falsos que no acepten la invitación yo se los digo de aquí con mis palabras que yo no tengo facebook por ahorita este porque ya ha habido mucho malentendido ahorita ya hay banda que me está mandando mensajes este reclamándome por un contenido que se está subiendo se los digo nuevamente yo no soy seguimos en casa de locos nada más que por ahorita este pues estamos en otro servicio este andamos en otros rumbos pero sigo siendo casa de locos a huevo seguimos haciendo eh seguimos siendo casa de locos a huevo banda a Nelson hasta chingar huevo saludos a canalito Nelson ¿está en Puebla? Chile Puebla y este pues ahorita andamos con lo del evento de Aala Mexicana andamos en el servicio este vamos a tener más de 170 oradores no puedes faltar es 16 y 17 de septiembre tendremos grandes personalidades aunque te emputes no podemos hacer absolutamente nada que puro payaso no quisiera ser payaso que puro payaso que puro radio del momento y que su pinche madre ya sabes que el pinche alcohólico siempre va a hablar ¿no? ayer lo decía mi papá que desafortunadamente nosotros los alcohólicos somos los únicos que nos enemigamos de la gente y es la realidad compañeros nos juzgan sin conocerlo este odias a una persona por lo que te contó otra persona cuando no te has dado ni siquiera la oportunidad de conocerlo yo te invito a que te acerques a conocerlos que no nos juzguen el evento se va a llevar a cabo ahí en la boca 7 el 16 y el 17 a partir de las 8 de la mañana se estará dando la finalidad del evento el día 17 entre 10 11 de la noche con un grupo de alabanza que es muy este conocido es una sorpresa no les queremos decir el nombre pero es un grupo muy muy padre este va a estar poca madre compañeros la verdad mira aceptamos recaídos no recaídos el chiste es este pues hacer la unidad dejarnos de tantas pendejadas el día de ayer tuvimos una junta en el cual pues estuvo el padrino Anuar la madrina Licha a veces las cosas se nos salen de control compañeros no podemos estar en todas ni con todos al momento y los eventos grandes que se llegan a organizar pues sabemos de antemano que no todo va a salir bien al 100% les ofrecemos una disculpita de una vez fíjate que la palabra de disculpita ya anda a nivel mundial compadre una disculpita manda una disculpita por favor una disculpita si nos lastimamos si nos lastimamos pero este ahorita pues andamos ya recién el servicio compañeros hoy salimos este a la provincia a la provincia cualquier cosa cualquier información que requieran sobre el evento igual se pueden dirigir con esto sin ningún problema gracias carnal gracias carnalita con nanny te digo yo no tengo redes sociales cambié de número y ahorita ando fuera de toda la paránsula y de todos los reflectores más que este reflector es el único que permite porque es casa de locos mi canal ahorita es casa de locos como mi canal como mi canal somos casa de locos aunque se ojalá y tuvieran el valor de decir las cosas de frente porque yo creo que cualquiera somos chingones detrás de un teléfono yo creo que a todos nos retumba el hocico pero yo siento que la terapia es una cosa pero ya cuando se meten con tu persona ya es otra entonces pues yo les hago mención al parecer a mí la la policía me anda buscando ay cabrón una disculpita díganle que estamos por aquí no yo no le temo no yo no le temo a nada ni a nadie este dios anda conmigo y si dios conmigo quien contra mi no entonces yo lo único que les puedo decir es que pues aquí sigo no quiero hablar así con demás porque luego ahorita me van a hablar en padrina me van a hablar en vergüenza porque hay un bloqueo chismoso ya dijeron que este que no nos van a comentar que porque los bloqueamos a la realidad la gente vaca que no da leche a chingar a su madre correcto entonces pues si para que tenemos ahí a la pinche vaca toda muerta de hambre no nos sirves no nos sirves hay gente chida que nos sigue hay gente también que nos echa un chingo de pus pero mira nosotros seguimos de pie por la gracia de dios y algo que jamás el alcohólico te va a perdonar es esta sonrisa no vamos a parar no vamos a parar nada nos va a hacer para nosotros somos de espíritu sin quebranta no vamos a parar tenemos a un dios que es la pura verga somos elegidos discúlpenos no vamos a parar no a cualquiera se le dan reflector no a cualquiera se le dan ser orador y si tú no puedes ser orador pues busca que puedes hacer en algo puedes servir en algo puedes ayudar pero definitivamente pues una disculpita verdad no a todos se nos da ser oradores por la gracia de dios nosotros pues seguimos aquí hay mucha gente que nos quiere un montón y yo es con la que me fiero Néstor esa es la realidad mira ahorita me ven con Néstor ando con Néstor me ven con Dani ando con Dani me ven con Richard ando con pendejamente estar hablando a lo pendejo o sea somos una fraternidad somos un equipo y realmente todo el tiempo vamos a andar así en las cuestiones a veces van a ver a mi compañera con Néstor con Dani y o sea siempre van a pasar una y mil cosas y dicen no vale verga a lo mejor hasta de que me ven con mi canalito Richard es parte del show que me han descubierto hay muchas que dicen ah ya está cogiendo en este igual así se le decían a mi canal así le decían a mi canal van igual pues es que es normal o sea pero se meten en el historial y eso lo pongo será quien lo va a pagar también piensen lo que quieran nada más que no nos van a hacer pagar esa es la verdad hagan lo que quieran digan lo que quieran expresen lo que quieran pero no nos van a hacer parada entiendan por favor ya me imputé dice decía ayer es un orden de Dios y hágansela de a pedo a él a ver a huevos vamos a estar los que tengamos que estar Dios quiere que nos vamos a mover los vamos a mover si no vamos a estar estáticos vamos a estar estáticos es como Dios lo mande ante Dios irás el único de Dios nadie se puede meter es correcto dice aquel que se meta con mis hijos dice el Señor pero aquí seguimos banda les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo estaremos no, no voy a decir dónde voy a estar vamos a estar por ahí pero por ahí vamos a estar ya es un adecuado momento les haremos saber por dónde vamos a andar ahorita nos vamos a ir de turatístico una disculpita una disculpita ¿verdad? no a cualquier que luego como nos gusta ya gratis no porque ya está critican no a mí vale verga yo sí no vas a hacer cómo soy es bien importante es bien importante que les mencione compañeros casi me traía que para el evento del 16 y del 17 es que ahí se ve más mejor contigo así no es que más ven si te cansas de agarrar el porque yo sí me canso el 16 y el 17 para la entrada se tiene que comprar un café con el costo de 100 pesos yo creo que si nos ponemos a pensar compañeros 100 pesos no es nada ¿no? a comparación del evento que van a tener a comparación de todo lo que van a recibir en el evento yo creo que 100 pesos es una maldita baja no y es que la banda de eso empezó a ser leña o sea dijeron se van a hacer ricos que su puta madre que les vaya a verga que les vaya a verga si quieres comprar tu café de adelante si no quieres también van a estar los que tengan que estar a lo mejor tú el día de hoy puedes decir como lo dijo a mi papá este a lo mejor tú puedes decir no yo no quiero ir al evento no es como tú lo digas es como Dios diga y si Dios decide que tú vas a estar en ese lugar vas a estar en ese lugar es importante que les hagamos mención que los que van a llevar coche nos den la información de sus placas el nombre que va el güey que va manejando y el color del carro porque tenemos los lugares pues muy limitados entonces no niños el evento que se va a llevar pues no está apto para los niños vamos a tener zona de acampar para las personas que vienen de fuera o los que se quieran levantar un palito también pueden llevar su casa y acampar no niños compañeros los gafetes ya los pueden ir comprando con anticipación porque como se los vuelvo a comentar tenemos el cupo limitado cualquier información que requieran sobre los gafetes yo sé que mucha gente puede decir es que los voy a comprar hasta el mero día ojalá y alcances gafetes compañero pero les digo nuevamente están muy cotizados los lugares ya ahorita ve comprando tus boletos con anticipación y cualquier información que requiera sobre el estado de cuenta de donde se va a pagar el gafete pues ya mandas un mensajito sea a Néstor sea a Dani sea a mí para los que tienen mi nuevo teléfono y pues ahí los esperamos vamos a hacer la unidad vamos a dejarnos de mamadas vamos a dejar que porque eres cuarto y quinto que porque eres liberal que porque eres aquí todos son bienvenidos yo no tengo problema con absolutamente con nadie y el evento es para hacer la unidad donde se va a sentir así a peso y fondo güey el dios de todos los alcohólicos va a haber alabanzas va a haber grupos va a haber compartimientos va a haber un chingo de gente que a lo mejor es invitada a compartir porque tienen su agenda llena güey no han podido este cubrir el compartimiento ahí los vas a ver puedes tomarte fotos con quien tú quieras va a acompañarnos rollito colombiano los ángeles azules ya confirmó blue demon ya confirmó escudo cesar chávez ya confirmaron un chingo de banda compañero los esperamos les mando un fuerte abrazo dios me los bendiga y felices 24 a huevo y obviamente casa de locos presente las transmisiones reportajes entrevistas documentales y los compartimientos una disculpita vamos a estar nosotros una disculpita hay para que quiera arreglar un problemita nos tomamos una tacita de café sin problemas hablando se entiende la gente con mentadas de madres no estoy disponible voy a estar en el evento 16 y 17 de septiembre para quien hay traiga un pedillo conmigo lo podemos arreglar de la mejor manera sentándonos con una buena tacita de café un buen cigarro y que se venga el reino de dios a huevo a huevo ya me voy a la mañana vamos a finalizar este video vamos a finalizar gracias 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 banda gracias chido carnal mis carnales se van al servicio nosotros también nos vamos al servicio y chido chido con Kale estamos en contacto chido chida toda la banda algo para finalizar el video hermano pues nada nada más ahí nos vemos toda la banda está invitada nosotros no tenemos peores con nadie hay toda la banda que quiera caerle la corriente que sea todos van a estar presentes ahí 16 y 17 de septiembre casa de locos Néstor este Riturazo de la Terapia Seina y su servidor banda Daniel de la Rosa ahí vamos a estar les mando un saludo a toda la banda que se conectó que Dios los bendiga y no se olviden no se olviden de la oración banda ahí en sus grupos con el canal la banda claro hermanito claro que si en realidad nos andamos el servicio en el grupo bueno pues a mí no me queda más que desearles a todos saludos y bendiciones bendición también a este gran evento que está próximo doble a la mexicana con la bendición del poder superior para que salga de la manera como el poder superior lo requiera hermano eso es algo de lo que el día de hoy el programa me ha enseñado a mandar la delisión a todos realmente y si pidiendo el apoyo por la oración por la situación de mi carnalito Dani que está pasando en esa cuestión y pues realmente el día de hoy cada vez pues me siento bendecido de estar rodeado porque algo me dijeron júntense con personas constructivas y va a ser una persona que construye y el día de hoy siento que estoy con las personas adecuadas y indicadas que mi poder superior me ha puesto en mi camino que son los que están presentes y los que falten por conocer saludos y bendiciones yo soy un alcohólico drogadicto más y recuerden la moda de hoy es no drogarse putos no drogarse esa es la nueva moda saludos a ver esos cocineros de allá atrás despidan el video banda bendiciones a toda la bandita que la vayan chingona para ellos para la familia que un telepazo en par de sal y sigan dando mucha más ya les olvidar a huevo a huevo carnalito chido por tu servicio hermano chido carnalito que Dios bendiga tu servicio a huevo carnalito chido carnalito gracias se invita compas pues yo ya me había despedido pero nuevamente les reitero nos vemos en el evento 16 y 17 gracias por todos los que se siguen conectando y este checa tu celular pero les mando un fuerte abrazo Dios me los bendiga seguimos aquí nosotros a la orden gracias por seguirse conectando gracias por no soltarnos porque yo creo que este canal no sería nada como ustedes son los que lo ven son los que nos siguen son los que cada día con un mensajito hay de aliento pues siguen haciendo que nosotros continuemos gracias en verdad se los agradezco mucho les mando un pinche abrazote al alma Dios me los bendiga y felices 24 horas para todos a huevo y desde la clínica de paraíso somos casa de locos la locura que cura hasta la victoria siempre anda aunque que aunque se emputen a huevo